Hola, soy el Joan y hoy tengo una noticia exclusiva mundial para todos ustedes. La Agencia Europea de Medicamentos ha empezado a revisar todos los datos de la fase 3 de la vacuna de Oxford. Eso quiere decir que la vacuna de Oxford, la fase 3, está casi al final. Y en casos excepcionales, como en este caso, los laboratorios pueden pedir permiso para que las agencias empiecen a revisar los datos sin acabar la fase 3. De esa manera se acelera y se puede obtener el permiso mucho más rápido. Ya pasó con un fármaco, con el Redempecir, que se vio que era muy bueno para reducir la muerte en la unidad de terapia intensiva. Y se consiguió un permiso en menos de tres meses. Por lo tanto, eso quiere decir que probablemente tendremos ya el visto bueno de la agencia y podrá empezar la fase 4 antes de Navidad. Que eso sería el mejor regalo de Navidad para toda la historia, para toda la humanidad. Y el principio del fin de este bicho, del COVID que tanto nos está amargando la vida. El 2021 yo creo que sí, que al final será el año de los abrazos y diremos adiós de una vez por todas al COVID. Un día que va a pasar la historia. El 1 de octubre de 2020, la Agencia Europea de las Medicinas ya han empezado a revisar los estudios del COVID. Un paso al frente, un paso más, que ya en este túnel, que la luz cada vez está más cerca. Tenemos que aguantar. Juntos venceremos. Allí está lo que decía Joan Pons en La Plana.